El Distrito Federal es la capital de los Estados Unidos mexicanos y la sede de los poderes de la Unión. O sea, aquí están depositados los poderes de la Unión. Exactamente. Esa es su naturaleza jurídica. Básicamente, no podemos decir tampoco que sea un Estado más. No tiene el mismo régimen jurídico que un Estado más de la República, aunque es parte integrante de la federación. No tiene el mismo régimen jurídico que un Estado más de la República,